El cumplimiento en materia laboral permite reducir los riesgos legales, reducir los posibles perjuicios económicos y los posibles daños en la reputación corporativa. Las organizaciones que apuestan por el certificado de AENOR en Compleaña Sociolaboral cuentan con una potente herramienta que les permite gestionar y vigilar sus riesgos legales en esta materia, mucho más allá del cumplimiento normativo. Entre las ventajas con las que cuentan las organizaciones que apuestan por este certificado estarían, primero, contar con una herramienta que les permite gestionar los riesgos legales evitando así su incumplimiento. En segundo lugar, refuerzan su reputación corporativa y su apuesta por la sostenibilidad de la organización. Y por último, consiguen un equilibrio entre desarrollo económico y desarrollo social. Esta herramienta que AENOR pone a disposición permite a las compañías cumplir con la hoja de ruta de sostenibilidad social desde una visión holística. El certificado de AENOR en Compleaña Sociolaboral se une al resto de soluciones que ofrece AENOR en materia de compliance, como son las certificaciones en compliance penal, tributario y de libre competencia.